Humor de hoy ¡Negase mucho cuidado! ¡Negase mucho cuidado! ¡No voy a dejar de andar contigo hasta ahora! Humor de ayer Mira, yo quiero filete Más nada Y un postrecito, tenemos dulce cortado No, yo no quiero más nada, vete Pero está cortado el dulce ya No quiero más nada, que me muero de hambre Ya, ya había filete, entonces yo pedí Este, este es lo con pollo para mí Porque yo también tengo un gym Muchos le conocen Por su destacada presentación en el programa El Show del Mediodía A través de Color Visión Julio César Matías Pololo Fue un humorista y actor dominicano Considerado uno de los pioneros dentro del humor De la televisión dominicana Pertenece a la denominada Época de oro Del humor de República Dominicana Conocido como el poeta Era frecuente en él El uso de la declamación En un estilo muy original Para así llevar un humor diferente A la familia dominicana Matías Nació en Jarabacoa El 19 de mayo De 1934 A principios de 1950 Trabajó como locutor Y estudió arte dramático En la Escuela de Bellas Artes Más tarde Se recibió como agrimensor Profesión a la que se dedicó Por varios años Pero bueno Margot ¿De cuándo es su comunismo? Ayer la vi con un guardia Y eso sí Y eso sí Y eso sí Y eso sí Que no es lo mismo En 1958 Entró a trabajar en la voz dominicana Interpretando a Felipito Una suerte de joven campesino Que encarnaba ingeniosamente El elemento típico rural dominicano Años más tarde Evolucionaría para el papel de Pololo Personaje con cuyo nombre También se le recuerda Y que representó El ícono del campesino despierto Que emigra A las zonas urbanas Desde fines de los 50 Matías Mantuvo una labor Ininterrumpida Como autor Hasta que lo sorprendió La muerte Durante esa larga trayectoria En la televisión Laboró en los programas Cosas de mi tierra Cecilia y Solano El show del mediodía El calientísimo del 9 La familia sinforosa Y el show del 4 Fue actor en radionovelas Como en el caso de El cazador Allí el comediante Interpretó el papel principal Además Actuó en la película Caña brava Al lado de Javier Solís Creó gran cantidad De frases ingeniosas Vinculada a lo que es La cultura popular Julio César Matías Falleció Debido a un accidente Cardiovascular El 30 de diciembre De 1986 Tres calles de Santo Domingo Llevan hoy su nombre Un dato importante El comediante El comediante Era tío del cantante De merengue Rafi Matías Y el compañero contesta Que le dijera en el play Que Juan Bote en la romana Y Balaguey en Gigüey Y Jorge Blanco fanático Como un demonio voló Y ha roto el récord de pista Sí, sí Ya le echó mano a los dos Y Juan Bote Medio asombrado Embuerto, emborado, lila Le dijo a don Salvador Tú estás corriendo con pila Y Salvador le contesta Ya no venga con tu lío Que entre tú y Balaguer Están corriendo prendidos A usted gracias por dar like Y compartir siempre Nuestro contenido Saludos Fernando Gracias Araceli Hernández Roberto Gracias siempre fiel Ambiori Sánchez Gracias Paola Siempre fiel Alberto Reyes Chelo La Funda Gracias por tus comentarios Vicente González Siempre fiel Argenis Lara Valdés Gracias Miri Milagros Medina Gracias a Tatiana Gracias también A Pedro Galán A Pedro Galán Marcelina Gracias a Fernando Michel Morillo Rivas Juan Ramos Gracias Margot Gracias también Al Super Mario Máximo Tavares Máximo Tavares Gracias Fernando Aquino Marcelina Gracias también A Joan Rodríguez Rojas Corona Gracias Agapito Martínez Y todos aquellos Que de una forma u otra Siempre siguen Nuestro contenido A usted Gracias A usted Gracias Grandes Dominicanos Grandes Dominicanos A usted A flexible A 32 A